Oye, escucha lo que tengo que decir Ya no me quedan ganas de mentirte para no llorar Yo sé que ya es muy tarde, pero oye Todo es cuestión de tiempo, ahora estoy bien Ya no me quedan ganas de dejar mis besos en tu piel Quererte fue mi error y ahora no sé Porque al final del cuento sé muy dentro que yo Sin ti soy mejor, te fuiste con el viento en un momento Y no llevaste este amor porque eres tú Nunca fui yo quien nos dejó Conmigo siempre vas a estar mejor, no intentes con un dedo venir a tapar el sol Solo intentes ser más fuerte que la paz y que el amor Porque este amor no está perdido, tú ya sabes que este amor no se encontró Por miedo a perderte y vivir solamente Pensándote más sin saber con quién estás Yo ya no te sé querer, maldita seguridad Por miedo a quererte y no ser suficiente La velocidad tengo que dejarte atrás Tantas ganas de volver, tantas ganas de llorar ¿Cómo te enloqueces por una persona? Si llevan tres meses y tú no reacciones Y aunque la razón te abierta, el corazón traiciona Pero no hay invierno que se apaga siempre Ya se fue el verano, ya vendrá el siguiente Y aunque la tormenta vuelva, vas a ser más fuerte Porque al final del cuento sé muy dentro que yo Sin ti estoy mejor Te fuiste con el viento en un momento Y no llevaste este amor Porque eres tú Nunca fui yo quien nos dejó Oye Te fuiste y no me pude despedir Ya dije lo que estaba por decirte Ya no vuelvas más Entiendo que ahora estarás mejor Sin mí